Buenos días, le llamo a Mario Sepúlveda Tapia, director del Colegio Portaliano de San Felipe. El motivo es desearles una hermosa Navidad después de un año de estudios. A todas las familias, a todo el personal del colegio, a los profesores y a los alumnos, un gran abrazo y todas las bendiciones para el año siguiente.